¡Uff! Está a otro nivel Mañana día 20 de diciembre a las 8 en directo en mi canal de Twitch Terminará la serie de Minecraft que tanto nos ha dado Sin más, acabará Calvara No me da miedo en decir que es uno de los directos más importantes de toda mi carrera Como streamer y youtuber Porque el trabajo que hemos puesto y he puesto personalmente en este final Dejaré que lo juzguéis vosotros mismos Si recordáis hace una semana esperábamos que terminara Calvara con esa batalla Con esa gran final de Grefg contra Stax Pero entonces apareció ese portal Y al otro lado jamás nos imaginaríamos que íbamos a estar atrapados en una isla Custodiada por Erobray Y que íbamos a tener que superar 7 pruebas durante 7 días para escapar En este vídeo vais a ver las últimas dos pruebas que hemos tenido que completar Para desbloquear el gran final de Calvara Hemos estado consiguiendo partes de un cohete durante 7 días Eso os puede dar una pista bastante grande de a dónde vamos Y quizás la palabra car... También os puede dar alguna que otra pista Os dejo el enlace de mi canal de Twitch en la descripción Para que le deis a ese corazoncito tan mono Y no os perdáis el directo Y si después de tanto tiempo no estás suscrito al canal de Youtube Amigo, es el momento Chicos y chicas, os dejo con los dos eventos Y por cierto, sobre esta prenda Que me habéis preguntado muchísimo Estad muy atentos a las redes de Heretics Porque van a literalmente volar No apaga ni el internet, ni el servidor de cámara No, 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 no Están apareciendo en el aire Por favor, por favor Me está pareciendo un ejército de Aerobrines en mi puta casa Nah, no puedo más Es que ahora has colocado un sitio muy malo, eh, Gref Oye, Aerobrine, a vosotros... ¿A ti te parece normal la... La continua falta de respeto que tiene Andrés conmigo? Se supone que estamos en la isla para recapacitar y no para de insultarme No sé si Aerobrine... Yo no estoy insultando, simplemente estoy... Ampeter, se burla de mí a la mínima que puede El ejército de Aerobrine está creciendo rápidamente ¿Cómo? Ve a su arena de entrenamiento y acaba con su ejército para debilitar sus fuerzas Vale, perfecto Para un ejército tenemos que pelear Pasa, pasa página, apaga la radio y pasa página, por favor Recomendación Mejorar equipación y llevar objetos curativos Espérate, nos tenemos que cargar al ejército de Aerobrine Vale, perfecto, chicos, prepárense Chicos, vamos con Pegaso Que para eso tenemos un caballo todo súper flama Seguime, seguime, seguime Cómo me gusta que vayamos en el caballo Ahí lo dejo, chicos Queda por el caballo para llegar aquí Bueno, era un poco la gracia ¿Hay que bajar por aquí o estoy borracho? ¿Cómo bajamos aquí? ¿Cómo bajamos? Tengo un cubo de agua, pelotudo Dale Adiós, pelotudos Madre de Dios, cuidado, eh Excelente Es que me he caído del agua porque soy súper normal Perfecto, lo tenemos Ah, que es esta arena y ya está Nah, estoy loco Ampeter, ¿seguro que había que ir aquí o había que hacer algo antes? No, 100% es esto, 100% es esto Hay monstruos de acá, como un coliseo Ah, bueno, solo hay 500 brujas Ok, vale, perfecto Cuidado, ya me han puesto la debilidad, tío Qué asquerosidad Increíble, tío No, no, cuidado Es que hoy tengo protección 4 y soy como Ruitor Soy invencible Soy el único Inigualable Ruitor Tama Eh... Hostia, b***a Hostia, b***a Eso sí que no me apetece a mí, eh Es de infinidad No hay algunos que son de Aerobrine No hay algunos que son de Aerobrine No, no, no Cuando le disparan se convierten en Aerobrine O algo así Se ven como marrones Madre mía, bro, es verdad, eh Bueno... Ah, ah, pero ¿por qué me pegan un flechazo a mí, hijo de p***a? Sí, sí, ha sido un jugador que no tiene mucha puntería Nada, nada, nada Mucho, mucho bicho Vale, va ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Están aparecidos muchos, eh? Me han dado, me han dado No, ya me han puesto la debilidad Era lo peor que me podía pasar en mi vida Vale, vale Y da vueltas No os encerréis como en Peterby No, esto es como tío del totem ¡Ay, madre mía! ¡Qué mierda! ¡Uh! 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 Las ha dado Chavales a los magos Disparadles de lejos Madre mía Nah, estamos todos muertos No, disparadles de lejos No, ya das ya, eh No, ya das Cuidado que va a aparecer otro Vale, eh, chavales ¡Ah! ¿Qué es eso? Pulta y diamante ¿Se están quemando por lo menos, eh? No me quemo mucho No distingo bien ya los esqueletos de Robles, eh ¡Qué asco cuando te envenenan, tío! ¡Qué asco! En plan, constante Bueno, y cuando te quemas Y cuando todo en general Chavales, si salen reyes de la... Yo estoy recuperando vida, eh, chavales Que se peguen entre esos Que se peguen entre esos Como me maten vacas Me voy a rayar, eh Como me maten una vaca Después de ocho años Eh, chavales No, imposible, imposible ¿Habéis visto lo que ha aparecido ahí? ¡Está la lava de Kreb! ¡Corre, que no salga! Madre mía, bro Matalo ya, matalo ya, matalo ya A flechazos A flechazos ¡A la lava, la lava! Le doy, le doy, le doy No, a la lava no Que perdemos el drop ¿Qué nos ha dado? Vale, buena, buena Tiene montura, tiene montura Una espada que me tire Aunque sea de Iron Yo te puedo tirar Te puedo tirar mi espada Robles, Robles, ven Te la tiro aquí en este hueco ¡Vale, bro! ¡Pone los escudos! ¡Que penden! ¡Madre mía, bro! ¡Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor! Vale, vale, vale ¡No me lo creo! ¡Me han quitado el escudo! ¡No! ¡Esto será un break! Imposible, imposible Van con hachas Van con hachas encantadas Y te ponen bloques Es imposible A ver Vale Van con protección 5, bro ¡Qué chetada! ¡Hay un Erobrine de... De... De verita! ¡Pero full Netherite! En plan, va con una espada Y full Netherite ¡Lo he sacado con medio! ¡Corazón! Chavales, hay que matar al de Netherite Este cabrón es inmortal ¡Lo habéis matado! ¡Lo he matado! Buenísima, buenísima, Andrés Es que un zombie full Netherite Ya, que es lo próximo, chicos Vale, buena ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A las esquinas! ¡Hay que meterse en las esquinas! ¡Matado al rey slime ya! ¡Es un rey slime! Claro, claro ¡Mira, qué hostia! Vale, el rey slime pega hostias ¡Pega demasiado! El rey slime me ha pegado una hostia Que no le he contado ¡Madre! No puedo ni acercarme ¿What? Pero que además En plan, te empieza a pegar Y te pega como muy rápido y seguido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hay gas! ¡Hay gas! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué excelente! Vale, matando un tiro Matando un tiro Vale, perfecto Ok, chicos Pero matando un tiro Pero es que tú lo matas de nada Ah, no ¡Ah! ¿Qué? Matando un tiro Matando un tiro Como te den no me cuenta ¡Que te matan de verdad! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Madre mía, bro! ¡Pégales una paliza! ¡WTF! Vale, vamos Vamos a ser listos Devolvemos los disparos Y ya está Las esquinas ¡No! ¡Aparezco muerto! ¡Pero por qué matan de un tiro! Imposible, imposible Imposible, imposible Otro level Imposible, imposible Ya está Volvemos acá al balante ¿Dónde está? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Oye! ¡Muerto, muerto, muerto! Ha acabado, ha acabado Ha acabado A lo mejor ha acabado, eh Ah, tío Sería una mierda, tío Tendría que acabar con un Pili-pim Palapapam Pero pim, pim, pim No Tiraste la botella de llamante Con protección ¡Otro Wither! ¡Otro Wither! Una p*** acabada Una p*** acabada Una pregunta La explosión nos va a dar, ¿verdad? Ah, no, ahí está Joder, ya me tenía que dar Ah, está volando, tío Mierda La verdad que Yo no llego No tengo para dispararle, tío Yo tampoco ¡DOS Wither! ¡Ah! Queríamos más No tengo flechas, yo No tengo flechas ¿Alguien tiene flechas? Yo, 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 yo Yo tengo ¡No, esqueletos de estos no, por favor! Ya, no, espera Una piña Una de piñas Está muy tocado un Wither, eh Está muy tocado Dale, dale, dale Inflale ¿Muerto? Buenísimo ¡No, no, 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 no! ¡Muerto! ¡Vale, coge, coge lo que deja, Epit! Le he pillado, le he pillado Sí, le he pillado a la estrella Ahora tengo la estrella ¿Buena? ¡Frujas! 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 Cuidado con que nos enchufen la debilidad, eh Estamos muertos Tío, no para de seguirme este Wither Que tengo en la cara, por favor Dale, Wither Wither ¡Vamos! ¡Vamos! Está una de vida, está una de vida ¡Está una de vida! ¡Buena! Matad a estos que no maten a Baita ¡Woo! Decidme que tenéis las flores, chavales Todo el mundo... ¿Qué es eso? Que acaba de aparecer con escudo y todo Y con hacha de netherite Si os da eso, estáis muertos de un toque Pegadle todos a ese c***rón, eh No lo quieren a la lava, eh Hay que matarlo a la lava No, 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 no Pégale, pégale, pégale Vamos a matarlo en la arena ¡Pégale! ¡No, no, no! La lava no, la lava no, la lava no Porque... ¡Ah! ¡Por qué va por mí, por qué va por mí, por qué va por mí, tío! ¿Por qué, por qué, por qué? Matadlo, este hijo de p***ra Es que es un mundo que no sé si es Tarifa o el zombi Sí, sí, exactamente ¡Llevará por mí! ¡Estáis capaos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, muerto! ¡Qué hostia! ¡Protección 5, loco de netherite! Buena, 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 buena No, para mí que ya acabó Para mí que ya acabó Y ahora son los premios Por favor, por favor, por favor Eh, bro Los premios que van a ser Si solamente lo que han soltado No se han hecho de oro Silencio, silencio A lo mejor es simplemente como que... O sea, este es el ejército de Aerobrine Ahora viene él ¡Bien, chicos! ¡Elitras! ¡Elitras con netherite y arco de poder! 5 y 4 bloques de esmeralda ¡Pico con fortuna 2! ¡Oh! ¡Fuertote, fuertote, papá! Regresaré más fuerte, dice ¡Ahhh! ¡Apavarla! Primer evento del vídeo completado ¡Acojónate! Pero es que queda el otro, el último El más difícil Con el que ya desbloqueamos el gran final Y que si estás viendo este vídeo Nada más subirlo Nos lo hemos pasado hace unos pocos minutos Para que veáis la locura de subir este vídeo Chicos y chicas Con todos vosotros El evento Que ha desbloqueado El final De Calvara ¿Le podéis dar al atril de la izquierda? Porque me acabo de quedar un poco rayado ¡Ahhh! ¡Una prueba extra! Vale, vale, leemos, leemos Una prueba extra Estoy cansado de ustedes Así que les pondré una prueba Para quebrar sus mentes Que se vuelvan completamente locos Y paranoicos Y duden de todo lo existente Así que he decidido que hagan lo que más les gusta Pelearse entre ustedes Uno de ustedes será un asesino serial Otro será un detective Y los demás serán inocentes Nah, estamos en Among Us chicos Ok, perfecto El asesino debe intentar matarlos a todos Antes de que se le termine el tiempo Los inocentes deben buscar Ítems de oro Que aparecen por todo el mapa Tropeados en el suelo El detective debe intentar descubrir Quién es el asesino Antes de que mate a todos Pero cuidado Si el detective mata a un inocente Morirá junto a él Entonces debe estar 100% seguro De quién es el asesino Antes de intentar matarlos Madre mía, esto es incluso mejor que Among Us El detective tendrá un arco Que mata a cualquier persona de un golpe Los supervivientes y al asesino Al reunir 10 lingotes de oro Poderán comprarle un arco de detective A un aldeano El arco tiene 8 segundos de call down Si el asesino no mata a todos los jugadores En 2 minutos A 2 minutos Desde el inicio de la partida Ganan los inocentes Si el asesino muere Ganan los inocentes Reglas No activar el radar de jugadores en el minimapa Si mueres No puedes decir Quién te ha matado Lo ideal es que dejes de hablar No traigáis ítems No hacen falta No me lo puedo creer No traigas oro Si traes oro Estarás descalificado En todas las partidas No hagas team con el asesino No tires ningún ítem A otros jugadores No se permite compartir Yo no me he quedado nada claro Me voy a mi casa Oh, este va a ser el mapa A ver Este es el aldeano Vale, una pregunta ¿El oro cómo se consiguió? Vale, y este es al hombre Que le puedes comprar el arco Si tienes mucho oro, ¿verdad? Oh, qué guapo, chaval Vamos jugando Y a la que uno muere se va Ah, vale, que esto empieza Se calla, se mutea Aperta Aperta ¿Qué pasa? Se supone que hay un asesino Claro ¿Pero cuál es el objetivo De los inocentes? A ver Va a ser 100% Grefg Ah, ok, ok, ok Perfecto Qué poquito me queda Qué poquito me queda Por favor, dame más oro ¿Y cómo sabemos si alguien ha muerto? ¿Y cómo decimos que ha muerto? No sé por ahí, chicos ¿Cómo podemos anunciar que viste algo y esas cosas? Claro Ah, que se escucha un sonido Claro, sí El señuelo Chicos, Tarifa, ¿dónde estás? Aquí No, no, no Qué tonto, tío Qué tonto No, 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 no Tigo Grefg Me ha dado muchas gracias Porque quería matarlo Pero no quiero matarlo sin pruebas No quiero matarlo Era el detective, tío Me ha matado el primero No sé, dice que se escucha un sonido Pero no sé Sí, sí Tienes que estar al lado, quizás Pero las botas se pueden utilizar otra vez, ¿no? Perfecto Peter, una pregunta ¿Por qué no hablas? No veo tantos tipos de eso ¿Por qué no estás hablando? Porque está muerto Pero no suena entonces cuando mueran? Hostia, bien p*** Ampeter, Ampeter ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Pero por qué quieres saber dónde estamos? Joder, para juntarme, hijo de p*** Ampeter, saca el arco Ampeter, júntate Ampeter, júntate Ampeter, júntate Es el, es el, es el, es el Ampeter, júntate Solta, solta Ampeter, júntate a mí, Ampeter, júntate a mí ya Pero Abri está muerto más lejos Ya lo sé Ya sé qué sé, bro Ya sé qué sé, aléjate Aléjame a este matar Ampeter, júntate a mí Ampeter, júntate Dispárala Dispárala A moverla ¿Sabes? Chill Sin sufrir mucho ¡Qué p*** mierda! Yo sigo teniendo las botas, eh ¿Para qué son los vagones estos de mierda? Para moverse Entonces estas botas las puedo tirar Gref, escucha ¿Eres el asesino otra vez tú o qué? No, esta vez no lo soy, bro Creía que me iba a tocar otra vez Pero... ¿Cómo lo sé? Uf, está Jir, Ampeter esperando, eh Y Robles también He sacado mi espada sin querer Socio, socio, socio Si me muero es Ampeter Vale, el Robles El Robles Joder Dime que era Robles Dime que era Robles Dime que era Robles, por favor Dime que era Robles Era Robles, ¿verdad? Era Robles, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Qué? 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 Si no soy yo ¡Ah! ¡Es el p***o! ¡Es de nuevo! ¡Es el p***o! ¡Es de nuevo! ¿En serio? Ampeter no es porque tiene el arco Porque tiene el arco Ampeter, confía en mí Déjate, mío, déjate Y no va a decir Si nos sigues te mato Si nos sigues te mato No, estate quieto Ampeter, mírame No la cagues como antes No la cagues como antes No la cagues como antes No matéis a nadie tan pronto Vale, Tarifa ¿Tú estás 100% seguro de que es Grefg? He visto el arco de Robles, tío Mátame a mí si quieres Me suicido en la lava Mira ¿Qué? Ah, vale ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Mátame! ¡Me he suicidado! ¡Mátame a Grefg! Ah, se ha suicidado Ampeter, escúchame Una pregunta Solo quiero hacer una pregunta Escuchadme, escúchadme ¿El asesino puede comprar un arco? Sí, puede Vale, pues entonces es Robles Ha comprado el arco para despistar El asesino puede comprar el arco ¡Qué liado de partida, eh! Yo me he muerto No, no Ampeter, eres un normal Eres un normal Ampeter Si he matado al asesino La partida debería acabar ¡Lo era! ¡Lo era! ¡Lo sabía! ¡Era Robles! ¡Era Robles! Yo te iba a matar Te iba a matar Pero quería comprar otra flecha Pero tenía culto En algún momento las dudas Es que estaba clarísimo, papá Lo siento por matarte, tío Es que te tenía huevo, tío ¿Qué ha pasado? Alguien ha pegado a alguien, chavales Yo estoy arriba, eh ¿Cómo que estás arriba? No, murió Ampeter Estoy en la parte de arriba Hostia, p*** Eh, eh, tarifa, tarifa, tarifa ¡Grefle, venga! ¡Arriba! No, no, no voy a ir a por ti Mira, me monto en la camioneta Me monto en la camioneta La está disimulando mucho Te vas a morir Vale, viene, viene Si te vas a morir Son muy gobir ¡He lanzado la flecha, cabrón! ¡He lanzado la flecha Pero la ha fallado! En la camioneta Se la ha fallado, tío Ha dicho literalmente ¡Sos muy gobir! ¡Caño del cielo con Spiderman Con su espada atravesando! Estamos en survival de nuevo, chicos Vamos a coger nuestras cosas Y comenzamos El verdadero evento de Aerobrine Guía de supervivencia Felicidades, supervivientes Han logrado superar las pruebas de Aerobrine Pero se avecina un peligro inimaginable La mascota de Aerobrine es un dragón letal Tengan cuidado ¡No! Recomendación Mejorar equipación y llevar objetos curativos potentes Bueno, y luego dice Han logrado superar mis pruebas Pero en verdad son dignos oponentes O solo carne para alimentar a mi mascota Supongo que solo hay una forma de comprobarlo Y ya está Esto es lo que dice, chicos Perfecto Vámonos Aunque no se comparten Bueno, ok Bueno Tendríamos que haber cogido las elitras Yo tengo las elitras Vamos a hacer una cosita Vale No me lo creo, no me lo creo, tío No he subido nada No he subido, tío Ah, que los pilares son de obsidiana Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Buena, 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 buena Acabo de romper una, chicos Tú, pero hay mil millones de pilares Mil millones de pilares Sí, sí Pero es que la cosa ya no se echa Están a mucha altura, tío Vale, yo creo que podemos acabar rompiendo Uuuh Cuidado con que os explote cerca ¡Vamos, titis! No, 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 no creo que están empezando a poner gas Cuidado Eh, eh, son muy altos, eh Hay uno que es muy alto, tío Claro, amigos El otro día el Wither Y ahora el Dragón Y mañana, mi hijo ¡Uy! Uy, mira lo que es esta torre No te lo puedo creer Benditas elitras Y no veo muy bien las que Mira, esa, esa tarifa No, no me lo creo No me lo creo que estoy borrazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Estoy borrazo, estoy borrazo, estoy borrazo Estoy borrazo ahora mismo Estoy borrazo Bueno María muchísimo, maría muchísimo, maría muchísimo ¡Wow, wow, wow! Baja, baja ¡Baja, baja, baja! Si baja le doy tal hostia ¿En serio? Ha bajado ¿Dónde está? Ha bajado, está aquí abajo, está aquí abajo ¡Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! Dale, dale ¿Dónde hay que darle? ¿Las piernas? Aquí, aquí, aquí Vamos Vamos, p***o Mira lo que le baja de vida Nah, imposible Imposible, imposible Mirad lo que le baja de vida ¡What the f***! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede, titis! ¡Sí se puede! Se mueve mucho el hijo de p***a, eh Mirad, mirad este esqueleto, gilip***a ¿Por qué no le hago daño? ¿Dónde hay que darle? Ahora ¡Ven, ven, ven! Vale, voy, 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 voy ¡Vamos, p***o! ¡Baja de vida, baja de vida! ¡Wow, me ha matado! Me ha matado y me ha quitado el tótem ¡What the f***! Mascota de Herobrine ¡Vaya mascotita tiene! ¡No podría tener un chihuahua! El dragón ha bajado de nuevo Le doy en la cabeza que tiene de dragón Ahí está Ahí está Crítico La única forma es darle con la espada así ¡Mira por mí, gordo! ¡Mira por mí, uno! ¡Mira por mí, no lo veis! ¡Dale! Mirad cómo le estoy quitando vida Me cago en tu p*** ¡What the f***! ¿Pero podéis mirar al cielo y analizar un momento esto? Es lo más tenebroso que he jugado en mi vida, tío ¡Mascota de Herobrine enojada! ¡Una p***a! ¿Qué va a hacer ahora? Se ha enfadado ¡Oh my god! ¡Está abajo, está abajo otra vez! Está enojado, pero está abajo Está abajo, está abajo, está abajo ¡Vente, Tarifa! ¡Tarifa, vente! ¡No, no! ¡Vale, voy borracho, voy borracho! ¡Voy borracho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, qué p***a marea de mierda! ¡Está abajo, vamos a matarlo! ¡Que le queda uno de vida ahora, ahora, ahora! ¡Corre! ¡Vamos, chicos! ¡Vosotros podéis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Oh my god! A mi madre voy a matar porque a este dragón no... ¡Yo quiero puro ahora mismo! ¡Dale, que lo mato! ¡Vamos! ¡No! ¡Uno de vida! ¡Matarlo, matarlo, matarlo, matarlo! ¡No! ¡Cuatro mil toros! ¡Tengo un toro muy enfadado detrás de mí! ¡Bruja de mierda! ¡Fuera la bruja! Voy a por el dragón. ¡Chavales, casi muero! ¡No! ¡No, voy a morir de arriba! ¡Aaah! ¡Aguanto, aguanto! ¡Aguanto, chicos! ¡Chicos, aguanto! ¡Lo aguanto, lo aguanto! ¡Pégale ese p***o! ¡Lo aguanto! ¡Vamooos! 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 ¡Mirad la experiencia que deja! ¡Con que así son las cosas! ¡Qué cosas, gilip***as! ¡Qué cosas! ¡Hemos matado a tu mascota, rata! ¡Oh, my God! ¡Qué evento! ¡Nunca había visto una locura así en Minecraft a nivel de mobs y de todo! ¡Qué auténtica locura, papá! ¡Ojo! ¡Cuatro zoologers! ¡Qué jodero! ¡Qué jodero! ¡Qué jodero! ¿Qué es esto? ¡Armadura de necerita de nuevo! ¡Ya me quedó el rosa, chicos! ¡Un poquito random, eh, chicos! ¡Va! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡No nos quejemos! ¡Está muy bien! A ver, ¿qué nos han dado? ¡Ah, buf***a, está bien! ¿En serio? ¿20 esmeraldas y una armadura de netherite que ya tenemos para la parte final? La armadura es editada. ¡Ojo! Bueno, amigos, sea como sea, voy a colocar en el cofre el artefacto que hemos conseguido. Parte del cohete número 7. Estamos listos para acabar calmo. ¡Gente! Me voy de la silla, me voy de la vida. Mirad, si alguna vez os ha divertido esta serie de Minecraft, mañana nos vemos en ese directo. A las 8 de la tarde en mi canal de Twitch. Cuando hago tanto hype con un directo, con un contenido después de tantos años que llevo haciendo esto, es porque de verdad pienso que estará a otro p***o nivel. El final de Kalvaland ha llegado y con sólo un episodio más por hacer, puedo decir que queda lo mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!